¡Dora, cuidado! ¡Dora! ¡Se mató! ¡Dora! ¿Dora? ¿Dora? Yo creo que se mató. Deje de estar haciendo escándalo, que está muerta. ¡Traiga el carro más bien! ¡Papi! ¡Por favor, ayúdame, papi! ¡Papi! 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 Yo te mando al fotógrafo para que le tome fotos a tu baño y al comedor que me encantaron. Muchas gracias y la comida estuvo deliciosa. Ok, gracias. ¿Puedes ver las fotos? No, voy. ¡Ay, un minuto! ¡No, Patricia! ¿Y este Andrew? ¿Qué tal, ah? La manager lo quiere sacar en la revista. ¿Ah, sí? Pues, creo que necesitaremos una entrevista personal, preferiblemente en Cartagena. ¡Obvio! Bueno, ¿entonces que le digo que sí? Sí, claro. Pero quiero conocerlo personalmente. Ok. ¿Ok? Sí está. Hola. Óyeme. ¿Tú qué vas a hacer esta noche? Nada. Es que hay una comida en la casa para Juan y toda la familia está invitada. ¿De verdad? Uh-huh. Ah, pues, ¿qué pasa, Enrico? A ver, amiga querida, colabórate, te estoy invitando. ¿A mí? Sí. Sí. Alejandro está en crisis solito y creo que necesita una mano amiga. Ay, mire. Ay, no, pero yo estoy inmunda. Por favor, mírame la pinta. Mira, tengo el pelo. Estoy inmunda. Sí. Ay. No, no, pero se puede arreglar. Podemos ir a la peluquería, vas a tu casa, te pones un vestido bien lindo, bien sexy. Y el resto va por cuenta tuya, querida. Ay, mire también, nena. Eh, ¿qué más llevamos? Ay, ¿qué te llevo? Todo, todo. Ay, bueno, espérame. Tiene salida todo. Trae las fotos también, ¿no? Sí, sí. Ay, están divinas, Gime, gracias. De nada. Ay, pero espérame. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a bajar primero y tú vienes después, ¿vale? Cógete, yo te voy a poner acá y te voy a poner bien duro. Regina. Ya, ya, a ver. Vamos, vamos. Vamos, ponete cerca. A ver, pues. Cuidado, Cata, despacio, por favor. Cuidado. No hay prisa. Ya habla que te ayudo, vete por allá, vete por allá. Cata, cuidado. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué hago? Cuidado, cuidado. Nada. Cuidado. Despacio, despacio, por favor, despacio. Llevarnos esta niñita aquí. Tranquila, ya, ya te tengo, ya te tengo. ¿Listo? ¿La tienes a ella? Ya, ya. Venga. Póntese. Uno, dos, tío. Ay, gracias a Dios. Laurita. ¿Estás bien? Sí, papi. ¿Cómo hiciste para subirte ahí? Te voy a dar un puño en las narices. Mira, esa frente. Ay, mira, muchachita loca, viene acá. Muy bien. Oye, eres un Tarzán. ¿Cómo te subiste al supercaro? Muy bien. Dora. ¿Qué? Dora. Cuidado. 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 Cuidado, que puede tener algo roto. ¿Usted trajo el carro o no? ¿Dónde está? Pasionante la víncia Laybook. ¿Qué es eso? Aparentemente no hay ninguna fractura. No presenta heridas graves, sus signos vitales están bien, pero me preocupa mucho, es que todavía está inconsciente, así que vamos a practicarle un TAC y una resonancia magnética para saber si hay algún tipo de dano cerebral, ¿sabes? Bueno, ¿puede haberlo? O sea, ¿es así de grave? Hasta practicarle los exámenes no lo podemos saber con certeza. A propósito, ¿cuál es el nombre de la paciente? Es, eh... Dora, creo. ¿Cree? Sí. ¿Cuál es su relación con ella? Yo soy su jefe, trabaja para mí. ¿Y no sabe el nombre? No, llegó y es nueva, es la primera vez, el primer día. De todas maneras, sería bueno que alguien de su familia estuviera al tanto de lo que pase. Sí, por supuesto, yo ya les mandé a avisar todo eso. Pero yo estoy aquí, yo estoy pendiente de ella. O sea, yo me hago cargo, corro con todos los gastos, etcétera. ¿Y cómo pasó? Se subió, es una situación tan idiota de explicar. Y mi hija se subió a un árbol, entonces ella que trabaja llegó hoy de ese lado. ¡Ay, ay, ay! Diana, ¿cómo se siente? Dora. Dora, ¿cómo se siente? Ay, ¿dónde estoy? En el hospital. Tuvo un accidente, íbamos a practicar unos exámenes para ver cómo se encuentra el saludo. No, no, pero yo estoy bien. Dora, no se... Quédese quieta, Dora, por favor. Ya regreso. Háblele, háblele todo el tiempo. No permita que se duerma. Manténgala despierta. Ya regreso. Dora, eh... ¿Qué va? ¿Aquí estoy yo? ¿Hola? Sí, Dora. Tranquila. ¿Cómo se siente? Un poco, María. Señor, ¿qué me pasó? Se subió a un árbol y trató de salvar a Laurita, a mi hija. ¿Se acuerdan, mamá? Ay. Ay, tío, tranquila, tranquila. Tenga cuidado, que tiene una raspadurita en la cabeza y no se vaya a tocar. Muchachas, su papi ha sufrido demasiado. Yo sé que ustedes no se acuerdan de esto, pero cuando su mami, cuando su mami murió, su papá casi que se nos va con ella. Pero, ¿saben una cosa? Ahí estaban ustedes. Ustedes fueron la única razón que él tuvo para seguir viviendo, para seguir luchando, para sacar fuerzas de donde no las tenía. Fueron ustedes, sus hijas. Su papá merece otra vida, merece incluso enamorarse, conseguir una mujer que lo quiera y rehacer su vida. ¿Cómo así? ¿Cómo se quiere enamorarse? No, no, tío, tú estás tan loco. Pero, ¿por qué no? ¿Cómo que por qué? Ninguna de nosotras soportaríamos a una mujer extraña en esta casa, espero tantos años, ¿qué tal? Catalina, por Dios, mi amor, mira, eso es un derecho que tu papá tiene y ustedes no se lo pueden quitar. Mira, si él lo hubiera querido, ya se hubiera enamorado, ¿no crees? No, 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 Mariana, no, no. Su papá siempre se ha dedicado a ustedes. Nunca pensó en él. ¿Y ustedes qué han hecho? Darle problemas y problemas y problemas todo el tiempo. Entonces te prometemos que no le vamos a dar más problemas, ¿bueno? ¿Cierto, Laurita? ¿Cata? Sí. Yo sé que es más difícil crecerse en la imagen de una mamá, pero... pero créame, su papá ha hecho lo imposible por tratar de ocupar ese espacio. Tío. ¿Sí? ¿Mi mamá se murió por mi culpa? No, no, mi vida, no, 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 no. Tu mamá no se murió por tu culpa, mi amor. Lo que pasa es que, bueno, Diosito quiso que estuviera con él y por eso está allá en el cielo, ¿no? Pero yo les juro que, desde donde quiera que esté, yo sé que las está cuidando. Se lo juro. Lo que no sé es cómo se le ocurrió subirse al árbol. ¿Se acuerda por qué se subió a ese árbol? Señor, es que yo necesito ese trabajo. Sí, pero no era necesario, o sea, hubiera podido matarse. Don Alejandro, pero yo estoy bien, de verdad, yo estoy bien, puede irse, si quiere, yo voy a llamar a una amiga para que me acompañe. No, 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 no me voy a mover de aquí. Es que me da pena con usted. No. ¿Sabe? No es la primera vez que me caigo. Y creo que no va a ser la última. Sí, la vi como medio torpecita ahí. ¿Hace cuánto trabaja usted? Pues, es mi primera vez, pero hace tiempos, antes hice un curso de entrenamiento por seis meses. Ah, ya, veo. Don Alejandro, mire, lo que pasó hace un rato fue un accidente. Yo no quiero, por favor, que usted se vaya a llevar una mala imagen de mí. Don, créame que yo, mire, se lo juro, yo estoy muy bien preparada para subir. No, tranquila, lo que pasa. Para cumplir con todas mis funciones, créame, se lo juro. Yo sé, yo sé, yo le creo, yo le juro que, no, o sea, no me jure, yo le creo. Lo que pasa es que mis hijas necesitan una persona que se haga cargo, además de su seguridad, que entienda todos sus problemas, etcétera. Por eso. ¿Por eso qué? ¿Usted no cree que, por ser mujer, ellas se van a sentir en confianza, más a gusto? No sé, usted no conoce a mis hijas. No, pero puedo conocerlas. Descanse. Bueno, señorita, ya estamos listos, vamos a hacerle los exámenes. Tranquila, que eso no duele. ¿Seguro no duele? Seguro que no duele. Señor Daneta, ¿nos puede esperar afuera, por favor? Cuídese, ¿no? Permiso. Gracias, doctor. Ey, 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 niñas, ¿qué pasa? Cuidado con el juego, ¿ah? Tío, es menos aburridor que leer esta revista. Debería sacar una más entretenida y la agua. Ey, Laurita. Bueno, ya pronto, ya pronto viene una nueva por ahí, Mariana. Pero no me habías contado. No, mi amor, lo que pasa es que es un proyecto todavía. Ay, bueno. ¿Dónde está la abuela? No sé, no sé dónde está la abuela, pero cuando me salí a la oficina, ella todavía estaba trabajando, se me está haciendo tarde, ¿no? Ay, pero ¿dónde está? Lejos que yo vine por él. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Ah, el control. ¿Usted me dolió mi tarjeta? Sí, señor. No, señor. Ay, no, qué pena. Yo no la... Pena, señor. No, tranquilo. Señor. Señora. Yo le pago todo esto, apenas fue así. No se preocupe por eso. Usted tuvo un accidente en mi casa y yo me hago responsable, eso es normal. Sí, pero fue por mi culpa. Sí, pero usted está tratando de ayudarme. Más bien, se siente bien, eso es muy importante. Sí, con un poquito de dolor de cabeza, pero el médico me dijo que era normal. Sí. Aquí está su factura, señor. Muchas gracias. Tranquilo, a la orden. Bueno, nada más. Hasta luego. Muy amables, señor. Muy queridas. Hasta luego. Bueno, don Alejandro, muchas gracias por todo y disculpe todas las molestias. No, al contrario, de verdad, Reyes. Hasta luego. Chao, Dora. Dora. Hola, Dora, ¿qué es de esa vida? Usted, perdida, ¿no? ¿Qué más? Venga, ¿para dónde va? Para mi casa. Yo la llevo, si quiere. No, 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 señor, ¿cómo se le ocurre? Yo vivo muy lejos. Ah, bueno, si vive la que sí, entonces vaya. Bueno, hasta luego. Dora. ¿Qué tal es un chiste? Yo la llevo, ya, yo la llevo. Es que me da mucha pera con usted, señor, porque más bien no me presta 20 mil pesos para coger un taxi y yo se los pongo mañana, ¿sí? No, prefiero llevarla yo mismo, ¿puedo? No tengo el menor problema. ¿Seguro? Seguro. Bueno, vamos. Vamos. No hay problema. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Estoy llevando a Dora. ¿A Dora? Es una larga historia. Ah, ah, la vieja que se cayó en tu casa. Eh, exacto. ¿Y qué, cómo está? Bien, muy bien. Mira, ¿ya llegó todo el mundo? Te estamos esperando. Pues media hora estoy. Ok, chao. Señor, señor, de verdad, yo no quiero demorarlo. Yo me puedo quedar aquí, ya estoy muy cerca de mi casa. No, pero ¿qué tan cerca? En bus, como a media hora. No, no, nosotros la llevamos. Sí, todo robertico. ¿Sí, señor? Sí, sí. Gracias. Oígame, esa emisorita... Ay, esa canción me fascina. Me... Súbale. Esa emisorita me encanta y la tengo ahí, compa. Siempre... Súbale, súbale. ¿Cómo te extraño si a mi lado no estás? Es un procedimiento legal que tenemos que cumplir con este procedimiento. ¿Qué es lo que haces? Sí, señor, es un procedimiento. ¿Estás en su casa? Sí. ¿Estás en su casa? Sí, señor. Dora, no se baje. Dora, no se baje. ¿Qué pasa? Dora, no lo pueden ver. Estoy cumpliendo con el... Voy a ver qué pasa. Dora, Alejandro, quédese ahí. Venga, que puede ser peligroso. Párenlo. Para deshidrarnos. ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¿Qué es lo que está...? Dígame, señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Ayudándole a la gente, colaborándole, gratis, sin cobrarle un solo peso. ¿Dónde está la licencia de funcionamiento, señora? ¿Dónde? ¿Licencia? ¿Licencia de funcionamiento para ayudar a la gente, por favor, señora? Mamita, mamita, cálmese. ¿Me puede decir qué es lo que está pasando aquí? Pues que este señor nos viene a sellar la casa porque necesitamos yo no sé qué papeles para poder ayudar a la gente. Señora, su mamá no tiene licencia de funcionamiento. Eso es lo que pasa. A ver, a ver, un momentico, señor. ¿Y usted quién le dijo que las mamás necesitaban licencia de funcionamiento? No sea tan ridículo. ¿Desde cuándo uno necesita un permiso para ayudar a la gente? Porque existe la ley y la ley hay que respetarla. Por eso. Mire, señor, en este barrio vivimos muchas mujeres que trabajamos y muchas de esas mujeres tienen hijos. ¿Y sabe qué es lo único que hace mi mamá? Ayudarlas mientras trabajan cuidándole a los niños, para que no anden en la calle, para que no les vaya a pasar nada malo quedándose solas en la casa, dándoles comida. ¿A usted le parece que uno necesita un permiso para tratar de darles a esos niños la oportunidad de tener una infancia medianamente decente? Pero es que yo no estoy desintiendo sus gestos de buen corazón. Lo que pasa es que para embarcarse en una tarea de estas hay que llenar ciertos requisitos que ustedes no están cumpliendo. Eso es lo que pasa. Señor, bueno, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Señor, ¿por qué no entra a la casa y se da cuenta? Se da cuenta de todo lo que hemos conseguido para los niños. Mire, jugueticos, camitas, ropitas, todo lo que necesitan y podemos darles. ¿Por qué no lo entienden? Porque eso no es tan fácil, señorita. Para ser madre comunitaria hay que demostrar que se tienen ciertas cualidades, ciertas capacidades, recursos, para demostrar que se le puede dar a los niños que realmente necesitan. Señores, ¿ustedes en qué planeta viven? ¿Cuál? ¿Ah? Diga. Claro, me imagino que encerrados en sus oficinas, leyendo informes y estadísticas para poder decidir a distancia lo que a la gente le conviene. Pero se equivocan. Se equivocan, señores. ¿Saben qué es lo único que nos salva a nosotros los pobres? La solidaridad. ¡Excelente! La solidaridad. Ustedes no deben tener ni idea de lo que se nos aplique esa palabra. Solidaridad, señor, porque nos gusta ayudar a la gente. Un momento, un momento. ¿Usted puede entender eso o no lo puede entender? Sí, sí lo puede entender, pero tengo que cumplir con mi deber. Esta casa se sella para su funcionamiento como jardín infantil o hogar comunitario. Señor, señor, ¿y qué va a pasar con los niños? Pues fácil, cumplan con los requisitos y el establecimiento se vuelve a abrir. Eso. Es que, un momento, un momento, es que esto no es un establecimiento, ni un jardín infantil. Esto es un acto de buena voluntad, señor. Bueno, pues yo me muero de la pena, pero no puedo hacer nada más. No, señor. Perdón, un segundo. Perdón, ¿me dejan? Un segundo. Yo, yo, perdón. ¿Qué tal? Yo no, yo no soy nadie, ni soy vecino, ni vivo aquí, ni nada. Los conozco a ellos. Pero sí tengo una pregunta. Es que yo oigo que usted les dice los requisitos y los papeles y no sé qué, y yo no veo que usted, yo veo que usted está más interesado en sellar el establecimiento o lo que sea, que en enseñarle y explicarles a ellas. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que tener? Bueno, hay que llenar unos documentos y unos formularios que los tengo acá. Ah, ok. Entonces ya tenemos aquí algo. Una vez que hagamos eso, entonces venimos a hacer una visita para verificar las condiciones del establecimiento y con base en eso tomamos una decisión final. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo es, si se puede saber? Mes, mes y medio. Dora, Dora, calma. Es que ese es el problema, que este tipo de cosas son las que no permiten. ¿Me deja yo leer alguna pregunta? Doña Matilde. Sí, 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 doctor. Le tengo una buena noticia. Cuénteme. Para solucionar esto, amigablemente, le doy tres días más para que usted cumpla con todos los requisitos. Y después de esos tres días, dígame, ¿qué va a pasar después de esos tres días? No, señor. Sí. ¿Con esto se pregunta? ¿Qué hace ya? Después de esos días, ¿qué hace ya? No, no, no. Eso no nos dice. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, silencio. Me muero de la pena, pero entonces yo no puedo hacer nada más. Prosigamos con el sellamiento. ¿Qué? Señor agente, adelante con el sellamiento. No, señor. Perdóneme. Señorita, lo que usted está haciendo es un delito. Ah, un delito. ¿Y entonces qué va a hacer? Métanos a todos a la cárcel. Pero eso sí, con los niños. Con los niños para poder cuidarlos el mes y medio que ustedes se van a demorar resolviéndonos nuestro futuro. Sí. Vamos. Yo no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. A ver, no puedo hacer entonces. Sí, sí, puedo hacer algo. Que va. Que va. No, se va, Capito. ¿Qué? Se va. Pero esto no se queda así. Nos vamos, pero esto no se queda así. No, no se queda así. Que se vaya. No, es que esa gente, ¿qué se cree? Antonio, no más, usted tiene un compromiso en su casa. Ay, pero es tempranísimo. Tómese otro traguito conmigo. No, dije que no me tomaba sino uno y uno me voy a tomar. Ay, como es de aburrido usted, ¿no? Voy a buscar uno de los choferes de reportería para que la lleve a su casa. No tengo carro, se lo llevo a Juan. ¿Y entonces? Oiga, tengo una idea. ¿Por qué no me lleva a mi casa, lo invito a comer, le presento a mi familia y contamos toda la verdad? Ya conozco a su familia y no tengo ninguna verdad que contarle a nadie. ¿Por qué quiere cambiar las cosas? Porque sí. Bueno, la llevo. Oiga, ¿de verdad usted no quiere comer conmigo? No. Oiga, ¿usted por qué es tan estricto para todo? Porque sí. Venga, siga, don Alejandro. Venga. Como todos se quiera que tome. Tengo la boca con el patrín. ¿Juguito? Ay, juguito. ¿Juguito de robo? Cuidado, se le cae esto. Cuidado, se le cae. Ahí se le cae. Venga, permíteme. Sí, doctor. Bueno, don Alejandro, y les sigo contando. Entonces el problema radica en que las mamás no tienen dónde dejar a sus hijos. Y como en este barrio, ninguna escuelita hay, entonces los niños tienen que ir hasta el codito, que eso queda bien lejos. Sí, sí. Dora, Dora. Mambita, su mercenio no se ha presentado. Ay, mamá. Lo que pasa es que como todos trabajamos con don Alejandro, pensé que todos lo conocían. Pero bueno, don Alejandro es mi jefe. No, no, error, error. A ver, Dorita, una interpelación. Dorita trabaja para el sargento, es decir, para More Security. More Security, la empresa la cual trabaja para la empresa del doctor Alejandro, es decir, que el doctor Alejandro viene siendo jefe de More Security y More Security, es decir, sargento es jefe de Dorita. Y de todo, hermano. Pero bueno, mucho gusto de conocerlo, Matilde Lara. Don Alejandro, ¿cómo le va? Ustedes no todos acuerdan de mí porque yo estoy de otro, pero no. Bueno, ya. Doña Matilde. Doña Matilde. ¿Cómo vamos a hacer con los niños mañana? Helenita, no se preocupe, mañana traiga a tus hijos como un día normal. ¿Corre? ¡Cáigalos! ¡Cáigalos! Perdón, 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 ¿puedo seguirme metiendo en la vida de ustedes? De verdad, yo creo que el trámite uno no puede ahorrárselo, entonces hay que hacerlo, yo les aconsejo, yo tengo contactos en la alcaldía, les puedo ayudar a hacerlo, muy rápido. No, don Alejandro, pero a mí me da mucha pena con usted, ya usted ha hecho mucho por mí. No, ya ahorita. ¡Ay! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Don Alejandro, un traquito, un chorrito, un animal, así no, con una copita. Ay, sí, tan bruta, ¿no? ¿Ya vengo? No, pero sí, gracias. Venga, don Alejandro, lo acompaño, baja puerta. ¿Y el aboriente? No, otra día. ¿Cómo extraño ver a don Alejandro por estos lares? Vinimos a dejar a la señorita Dora. Pues la muchacha está muy bonita y todo eso, pero no es como el tipo de mujer con quien saldría don Alejandro. Mucho cuidado con lo que está diciendo, Obdulio. Alejandro no está saliendo con ninguna mujer. Ah, ¿no? Entonces, ¿será que le está rastrando el ala? Bueno, y si eso fuera cierto, ¿qué? Es cosa que a usted no le importa. Bueno, yo lo decía porque, pues, casos ya han visto, ¿no? Donde este tipo de gente le endulce el oído a la muchacha y después ahí tiene su perita endulce. Vea, Obdulio, usted conoce muy bien a don Alejandro y sabe que es un hombre muy correcto, así que no invente pendejadas. Sí, pero lo correcto no le quita el ser hombre y aquí entre nos, Dora está como una flor en primavera, ¿o no? ¿Le parece? Sí o no que está bien. Pues nada. Sí o no. Todo en orden. Entonces, que no aproveche y le dice a don Alejandro. Don Alejandro, es que aquí Obdulio tiene algo que decirle. Aproveche y cuéntele lo que me estaba contando a mí. Don Alejandro, que le quería agradecer personalmente por la intervención. Gracias a usted por las cosas de tranquilizar. Cómo no, ¿no? Bueno, eh, permiso. Bueno, Dora, muchas gracias. Cuídese mucho. Cualquier cosa que le duela, si se siente mal, me llaman, ¿me promete? ¿Pero a dónde le llamo? Pues no, a la oficina o... A ver si yo tengo. No, ahí está mi tarjeta, ahí está mi número. Lo que necesite me llaman, ¿no? Señor, usted sabe. ¿Por qué no piensa lo que yo necesito? ¿Por qué no piensa lo de mi propuesta de trabajo? Yo le prometo que no le voy a quedar más. Te lo juro. Bueno, yo pienso, le prometo. Gracias. A usted muchas gracias. Gracias por el aguardientico. Está delicioso. Bueno, hasta luego, Luisa. Hasta luego. Bueno, Dora, entonces que pasen muy buena noche. Ya ahorro. Te cuido. Biscochita está hecha hoy, ¿no? Se ha dado el champú con los duros de la empresa. Esta mañana con don Juan y ahora con don Alejandro. Cuéntame. Ay, don Alejandro más lindo. No hubiera en la que me pasó esta tarde cuando fui a la entrevista. Imagínese que una de las hijas de don Alejandro, yo creo que era la menorcita, se montó por allá en un árbol, se enredó en una rama y yo salí corriendo y que para impresionarlos a todos y terminé haciendo el oso porque me caí. ¿Y a usted qué le pasó? ¿Qué qué me pasó? Mira el totazo que me pegué. Ay, muéstrame. Mire, es que fue tan tenaz el golpe que quedé inconsciente. Ay, pobrecita. Sí, y después desperté allá en el hospital. ¿Y a qué no se imagina? Ahí estaba don Alejandro, cuidándome todo el tiempo, acompañándome, es una ternura. Ay, si es una ternura. Norita, pero usted está bien, digo, ¿no le pasó nada más? No, perfecta, me hicieron exámenes de todo y todo salió muy bien. Don Alejandro pagó la cuenta del hospital y me trajo aquí en la casa. No es un divino. Ay, es divino, divino. No, y la casa tan espectacular que tiene este señor. Yo sé que usted... Oiga, ¿qué, qué, qué? ¿Cuál es el secretario? No, no es cama. Yo sé que usted ve la casa y se muere. ¿Y es viudo? Sí, hace dos años. Ay, no diga, ¿en serio? Sí, eso dicen que cuando se murió la mujer el tipo casi se muere con ella, ¿no? Ay, pobrecito, ¿y de qué se murió? De parto cuando nació el primavera. Ay, pero qué historia tan trámica, qué triste es. Sí, Dorita, imagínese que el tiempo que yo llevo trabajando en la empresa, nunca, pero nunca lo he visto con una mujer. Ay, sigue mi hijita y está para que usted aproveche. Porque yo sí quedaría con Juan que está como más inflado y más jovencito, pero de todas maneras ve a él. Oiga, deje de decirlo más. Ay, me está botando de atún. Qué pereza. Buenas, buenas, niñas. ¿Qué pasó con el traguito? Ay, ya, no me va a estar. Ay, ¿y qué, Dorita? ¿Te gustó la serenata? Ay, Julio, no me diga que fue idea suya. Ay, Dorita, ¿y de quién más, ah? ¿De quién más? Ay, muchas gracias, tan divino. Para que vea que yo por usted, lo que sea. Subartero. Venga, venga, que ya los artistas terminaron de presentar a su chavo y toca que pagarles. Ah, regáleme un minutico a usted, ¿sí? ¿Me acompaña? Oiga, esto está buenísimo. Mmm, niñas, ahí va mi galán. ¿En serio? Ay, no se amó, guau. Gracias, que suavito lo vea. Oye, me sacaste un ojo por ese chuzo. Mira, me dijo que... Perdón, niños, perdón. ¿Mi mamá dónde está? La llamé al celular y no contesta. Ay, entonces, ¿cuál era el afán, la prisa y el ajite? Hola, patrón. Oye, me alejo. A la hora hay que ponerle siempre el bloqueador solar para que no le quede cicatriz, ¿ok? Sí, señora. Oye, papi. Dime. Oye, ¿qué pasó al fin con esa vieja que se cayó del árbol? ¿Qué va, Chino? No, tú tienes. Esa vieja, un poquito más de respeto, mi amor, es una niña, tiene un nombre. La llevé a una clínica, le hicieron radiografía, escáner y adivine qué tenía. Nada, estaba perfecta. ¿Y quién es? Es una chica, una muchacha que quiere trabajar aquí como celadora. ¿Una mujer? Ay, la abuelita. Esa debe ser la abuelita. Sí, papi, porque una mujer siempre ha sido... Hola, Arturo, le presento a mi hija Ximena. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Doña Antonia estuvo bebiendo, por eso la traje hasta acá. Tranquilo, Arturo, sigue. ¡Toña! Bueno, llegó a su casa. Yo me voy. Usted no se puede ir porque usted me ha invitado. Buenas noches, familia. Les presento aquí a Arturo que nos va a acompañar en una ocasión muy, pero muy especial. Bueno, ¿y por qué me miran así? Espérense que les cuente que él y yo nos vamos a casar para que se vayan de culo para el estanco. ¡Uy, vinito! Vinito, vinito, vinito. ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 ¿Qué pasa? Acá una cosa. Ustedes me esperan acá dos segunditos y yo ya vengo. Sí, ya vengo. Ya vengo a la solución a eso. Un momentico, un momentico, ahí voy. Ahí voy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué quiere, Julio? Uno ve que estaba ya con la señora linda, hombre. Sí, don Rafael, pero es que necesito pedirle un favor urgente. Nada. Ya le pagó. A los artistas esos ellos ya presentaron su show. Pues sí, pero es que es precisamente eso que le quiero hablar. Fíjese que me fui para el cajero a sacar la plata para pagarle a los artistas y no me lo va a creer. Yo sé que no me lo va a creer, pero es en serio. Me bloquearon la tarjeta. ¿Usted no quiere con qué pagarles? No. No. ¿Entonces para qué los contrató? ¿Para qué los trajo? Ay, porque yo ya me había comprometido con ellos y no me podía echar de pa' atrás. Es como un descarado, hombre. Ay, no, ¿cuál descarado, don Rafael? Lo que le estoy pidiendo es un préstamo. Pero es que ustedes creen que yo soy una fábrica de billetes, o que yo no tengo plata. ¿Y un cheque? ¿Tampoco? ¿Acaso cuánto le está debiendo? Ah, no. No, no, casi no es nada. Son como... por ahí... 150 mil pesitos. es una capilla, señor. Ay, vea que yo por tener un gesto de buen corazón con la señora Matilde que dijera, ay, Julio, sí... Ya sé. ¿Qué tal si le decimos que la idea fue suya? Ah, ¿cómo queda? ¿Le trajo a Serenata y todo? Pues, a fin y al cabo se me va a tocar pagar a mí la Serenata, pues, que por lo menos me lleve yo los créditos con esa señora linda. me encanta su sentido del humor, doña Antonio. ¿No le provoca un poquito de vino, Arturo? No, muchas gracias, ya me tengo que ir. Abuela, ¿y cuándo te vas a casar? Hola, mi amor, ¿no te debes caber un besito? Me imagino que lo que dijo es una broma, ¿no? Por supuesto, don Juan, usted sabe cómo se pone su mamá cuando se toma unos tragos. ¿Y habrá quien me dé más vino? Ay, claro, Toña, yo tengo. Esta está linda. ¿Y usted qué hace aquí? Yo la invité, mamá. Ah, bueno, pero déjela que me dé vino. Arturo, venga, se sienta aquí al lado mío. Muchas gracias, pero ya me voy. Que tengan una buena velada. A mí, Arturito, yo lo acompaño. ¿Y por qué me siguen mirando así? Mamá, ¿cómo te apareces en ese estado? Ay, pues, soy feliz, ¿y qué? Yo espero que lo que hayas dicho en ese lenguaje tan colorido no sea cierto. A ver, ¿y qué fue lo que dije? Ay, de verdad, no sigan discutiendo porque no vamos a llegar a nada. Más bien, comamos que tengo un hambre. Sí, sí, me parece una genial idea. Segundo, Consuelo, sí, vamos a comer. Ana María, ¿para dónde vas? ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Qué pena? Ay, ya, sí, ya, es el julio, sí, ya, 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 julio, julio, gracias, ya. Momento, silencio, por favor, su atención, necesito decir algo importante. Sí, sí, muy importante. Doña Matilde, en esta ocasión tan especial, quiero desearle un feliz cumpleaños, que cumpla muchos, muchos, muchos años más de vida. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, julio, vamos al grano, al grano! Silencio, silencio, gracias. Por eso, doña Matilde, don Rafael Mor, aquí presente, y algunos de sus empleados, de su empresa, Mori Security, Mori Security, ya vi, han decidido ofrecerle este pequeño, pero caluroso homenaje, doña Matilde. Muy bien. Y pido un aplauso, para don Rafael, quien fue, el que tuvo la idea, de traer la serenata, que ustedes escucharon, hace un ratico. Un aplauso, para don Rafael. ¡Mucho mentiroso! ¿Qué tal? ¿Cómo es que hay que serenata? Patricia, no tomes marci, que sabes cómo te pones, cuando estás borracha, y no se te ocurra, darle una copa, más a mi mamá, ¿me entendiste? Ay, dime, pero es que yo me pongo muy nerviosa, más bien dime, dime qué es lo que tengo que hacer. Pues, ¿por qué más bien, no buscas una manera más creativa, sobria y sana, de aproximarte a... ¿te sabes quién? Ay, bueno, este es el último, lo juro. Pero si ya vamos a comer. Ay, ya me siento muy bien, muy joven. Patricia, no quiero escenitas esta noche. Ay, tú sabes que yo soy una dama, que te sea dicha, Dios. Gata, vamos a comer. Eh, voy, termino esto y ya voy. Julio, ¿usted por qué tiene que decir mentiras? Donita, le juro que la idea fue mía, en serio. Ay, yo no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué hace esas cosas, Julio? Dora, para que su merced se dé cuenta que mis intenciones son serias, porque no es que usted no me cree. Usted está muy equivocada. Mire, a mí como a todas las mujeres, me encantan los detalles, pero detesto, no soporto las mentiras. Dora, vea, pachucho, que yo iba a pagar ese trigo, pero es que el cajero me bloqueó. No, no, Julio, otra vez, no. Con que le hubiera regalado una florecita, mi mamá habría sido suficiente. A veces el dinero no es lo más importante. Pues sí, no es lo más importante, pero ayuda o no. No, no tanto como usted quiere. Permiso. Ya se queda o limpio, ¿no? ¿Y qué quería que hiciera? Si va llegando, ahora hay toda creída, con don Alejandro en su carro y te llevo a la casa. ¿Y el Julio qué? ¿Con los brazos cruzados? No, mi hijita. Mamá tenía que descrestarla con algo. Claro, y quedó como una idiota. ¿Dora qué hago, Mari? Julio, ¿quiere que le dé un consejo? Así, gratis. Olvídese, olvídese de Dora, que usted no tiene ni más mínimo chance con ella. ¿Dora? Se va a acordar de mí, Marichelle. Ya, ya, gracias. Cuando quieras, no me dices, pati. Bueno, bueno. ¡Atención! ¡Por favor! Bueno, ya, quiero hacer un brindis, un brindis. Ay, no me digas que no a todo, un brindis que es doble. El primero, por Juan que volvió a la casa. Bienvenido, salud. Y el segundo, por la mamá, por el genio, por el líder, por la matorna de esta casa, que es Toña, que retoña y se casa. Oiga, ¿de qué está hablando este imbécil? El segundo, porque no le traemos el plato fuerte a... Ay, Toña, cuéntanos todos los detalles, ¿cuándo, con quién? Yo sé dónde. Jime, ¿te acuerdas la hacienda donde tomamos las fotos de la semana pasada? Mira, como para matrimonio de Hollywood. Patricia, ¿de qué matrimonio está hablando? Abuela, tú dijiste que te ibas a casar con Arturo. no, pero no. Bueno, por el vestido ni te preocupes tú, así de flaca, mañana te casas, nada más sabes. Vamos donde Silvia tiene unos vestidos con unos escotes, Toña. Y bueno, por ser tú capaz que ni te cobras, yo nada más que todo el día nos prestamos. Patricia, yo no sé de qué me está hablando. Por si usted no se ha dado cuenta, esta es una familia de solterones. Fíjese, en mi hija Jimena se ha casado tres o cuatro veces y ninguno de los maridos se la ha aguantado. Yo no me los he aguantado a ellos. Es lo mismo. Y mire a mi hijo Don Juan, que francamente no le hace honor a su nombre, porque hace dos o tres años le está calentando el oído aquí a esta pobre muchachita y yo no le veo que tenga la menor intención de casarse. Pero quiero aclarar una cosa, la culpa la tiene ella porque en mi vida he visto una mujer más simple. Muy bien, cambiamos de tema y... Alejandro, tú, 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 eres el que más me preocupa. Hace como doce años que se murió tu mujer, que en paz descanse y Dios la tenga en su santa gloria y yo no veo que a ti te interese ninguna mujer. Bueno. Muy bien, no creo que sea ni el momento ni estemos en las condiciones... ¿Pero por qué no, por qué no? Estamos en familia. No creo que estemos en las condiciones de sobriedad para hablar de mi vida personal. Pues sí me parece que sea el momento que estamos en familia y si no, ¿cuándo? Ok. A ver, ¿cuánto vas a esperar para rehacer tu vida y darle un hogar a tus hijas? Mis hijas han tenido un hogar siempre. Pero yo quiero que mi familia crezca, quiero tener más nietos. Abuelita, ya tienes tres nietas, ¿no? Sí, ustedes tres, que no sirven absolutamente para nada. ¿Qué? Jamás han demostrado interés ni en la empresa, ni en la revista, ni en mis negocios. Espero más adelante tener un nieto varón que se responsabilice por todo lo que a mí me interesa y que a ustedes no les interesa ni han comprendido jamás. No seas primitiva, abuela, ni que fuéramos de la realeza para que le dejes todo a un nieto varón. Ya, mi amor. No, pero estás oyendo lo que... No vale la pena, no sigas más. Mira, yo no sé para qué tomas vino o lo que estés tomando. Ay, mi cabrón, me pareces reír. Y también te caen horrible. Hubiera sido mucho mejor dedicarme a criar cocodrilos que por lo menos más adelante se convierten en carteras o en zapatos y no hijos que solo dan problemas. Ay, mamá, no más. ¿No más qué? ¿No más qué? ¿No más qué? Déjenme ser feliz. Sigue siendo feliz agrediendo a la gente. Diciendo la verdad, Alejandro, aunque duela. Listo, di la verdad y que te voy a entender. ¡Segundo! Tráigame vino tinto. Y a Ana, ¿por qué se me desapareció? ¿Dónde estaba? ¿Y qué? ¿No le traía regalos a su mamá? Claro, ya sabía que hay que traer un teléfono. Además, es que se nos acabó el trago, mi hijita, y pues también había que traer cositas de comer. El señor de la tienda dijo que ya ahorita no las traía. Ay, ¿usted por qué es tan bonita? A mí me da una pena con usted. No sea tan bonita, se sabe que es con mucho cariño, más bien es que me ha servido. ¿Me quiere un traguito? No, quiero que me cuente cómo le fue el traguito. Ay, no, luego le cuente. Estaba don Juan. ¿Usted cómo supo? Pues para algo tiene que servir el conmutador, no solo para pasar llamadas, no sería muy aburrido. Diana, ¿usted qué va a hacer el día que la pillen? Se va a meter en un lío, vea que se lo estoy diciendo. Eso, cámbienme el tema y no me cuente. Ay, bueno, pues mire, iba a la casa de don Alejandro cuando de pronto apareció el carro de don Juan y me lo escogió ahora y ya. Y tuvieron una noche romántica, ¿no? No, ¿cómo se le ocurre? Es que no adivina con quién iba. No, mire. Con la querida y hermosísima novia que tiene. Uy, qué pereza. Uy, no, qué jartera. ¿Y entonces, usted qué hizo? No, pues, el ridículo, el oso. Quedé como un idiota delante de mi jefe y delante de todo el mundo. Definitivamente hoy no es su día, ¿sí? Pizcochita al teléfono. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Dora, ¿cómo está? Aló, es que no lo escucho. ¿Con quién hablo? Aló, yo tampoco la escucho con tanto escándalo. ¿Con quién hablo? Juan, Juan Gurdoneta. Juan Gurdoneta. Juan Gurdoneta. Juan Gurdoneta. Juan Gurdoneta. Gracias por ver el video